Querido pueblo El día 13 Que buen día El día 13 de noviembre Nos fue arrebatado Nuestro derecho Como consumidor Capitalita Como consumidor salchipapístico Y sufrimos el abuso Y el atropello de Rockstar Game Pagamos 60 Bueno nada malo pagué yo, ustedes no Pagamos 60 dólares Bueno yo pagué 60 dólares Por un producto que solo pude Disfrutar por 10 minutos Luego me fue arrebatado Y no solo eso Aparte de que me fue arrebatado Me fue arrebatado el contenido Que yo estaba creando con ese producto Así que hermanos Compatriotas Si quieres unirte a esta causa Por favor dale like a esto Por fin Dale like no sea malo Dale like no sea malo Dale like no sea no tiene Revolución ya que revolución 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 alexi Revolución caperra Ahí están los hermanos de verdad Revolución punto Revolución tu vieja Revolución trencito Tremenda moto Revolución draco Queremos unirte a ya que Vamos que se puede La comunidad unida No nos dejemos vencer Por la élite Que no quieren que le devuelvan los 60 dólares A Lee que le costó un Tuve que pelear con mi mamá Gracias gente por apoyar a la causa de la revolución Ustedes no saben Lo mucho que le rodea a mi mamá Para que me crea esos 60 dólares Le rodea mucho a mi mamá Porque si no lo saben Yo vivo con mis papás Y ellos me mantienen O sea que soy un mantenido Pero aún así Me preocupo por el bolsillo del pueblo Para que esto no vuelva a pasar Es hora de actuar Todos los inconformes Digan ah Digan ah por favor Que digan ah No sean malos Digan ah Eso ah Porque si no quedo como un pendejo Y aquí Ah Compadre Polo ¿Cómo está usted hermano? Estoy cansado De que se presenten Estas arbitrariedades Contra el pueblo Es momento de cambiar Es momento de actuar Y se acabó la música Bueno ya va a quedar mi discurso ¿Tan alguien?